Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg Ggrush es una página de apertura de cajas de Rust Tiene una gran infinidad de cajas para abrir Mi favorita es la Magic También tiene Ugrade que está bastante nice Y los contratos Esto es la primera vez que lo veo en este tipo de páginas Y mola bastante Esta página consta de un algoritmo seguro Donde podéis comprobar cada una de vuestras tiradas Esto demuestra que tan legit es el sitio Y eso dice mucho de una página de skins He estado abriendo algunas de las cajas Y haciendo algunos subgrades Y tiene un diseño espectacular Además con el código TORE Tendrás un 11% extra de depósito Tendréis mi enlace en la descripción Además cada día lanzaré en cada vídeo Un nuevo código para la ruleta bonus Y este es el de hoy Quería agradecer a ggrush.gg Por ser partner del canal Y simplemente desearos que disfrutéis del vídeo Un tío en la carretera pidiendo compo Tómate, pendejo Voy a hacer explosivas y raidamos esos de una Llevo un stack y 70 balas explosivas Más la carga, casi dos está ¿Qué pasó ahí, entre 20? Juego Es un scrappy ¿No se habrán mudado los de acá para allá abajo? ¿Qué va? ¿Tú crees? Eh, sale, sale No, no, mejor volarlo, bro Muertos los dos Guille, ya tiene arma, ven Guille, corre Metele un arma en el cuerpo Estoy llegando, estoy llegando aquí Toma, Colke Colke, toma Pero si los matamos una vez más tienen cooldown, eh Colke, lutee a Guille Me dan, me dan, me dan, me dan Termina de petar ahí para adentro, bro Muerto Muerto, muerto Queda uno, queda uno Entra, entra, muerto Levantame, levantame Apunta, levantame Apunta Tengo puerta, eh Mátalo, mátalo Buena Apunta, eh Bro, entré casi sin bala Apunta Estos recargando Oh, buena Uh, todo lo que tienen, bro Bro, bro, bro What the fuck Bro, pero What the fuck Bro Tienes explosivos y tú Madre de Dios Bro, son chetos, bro Te lo he dicho Son chetos Son chetos Te lo he dicho Una cama para cada uno Todo el azufre de los hornos, bro Son chetos Voy a poner puerta a garaje, eh Están hechos, bro Están los tres hechos ahí arriba Ahí Están los tres por ahí Bro, lo mejoramos todo a metal Yo lo mejoraba todo a metal, eh No crees ¿No crees? No Cubrí, eh Quitadme cosas Que voy a construir ¿Qué quitamos, bro? He picado los sacos ya Eh, cuidado Bro, la caja Quiero mejorar esa pared atrás ¿Me ayudáis? Quitad cosas Hemos triunfado, bro Hemos triunfado Bro Qué caja de compos, hermano Tira toda la mierda, Guille Mira cuántos buzos Para allá la Petro Pero tenían una level 3 En el 2x2 Solo que no Varga Lo he hecho al garete, ¿no? Sí, sí Cuidado con el que Que están campeando, eh Qué pedazo de palos, chavales Tarjetas y todo Tarjetas Sí, sí Que sí, que sí Que tienen tarjetas Mira cuántos petróleo, Guille Lo he visto, lo he visto Madre mía Vaya caja de compos, bro Vaya caja de compos Es que las veas pillado, ¿no? Dejé mi equipo ahí, eh Voy a salir, naik ¿Qué dice este? ¿Qué? ¿Qué dice este? Toma Bro, ¿qué ha sido eso? Doble barrio Bro, ¿está bien? Pregúntale La Virgen La que la va Pregúntale si está bien Madre de Dios Bro, no es normal No es normal lo que tienen aquí, hermano No, no, normal no es Si lo sé, no me va No se cansa La madre de Dios Chacho No se cansa de campear, bro ¿Has cerrado, no, no? Sí, no, no, no Ah, Guille, cuidado Pero igual no se mecha Yo estoy encerrado Yo estoy encerrado Ya abrí, bro No, ya he cerrado Ya he cerrado Ah, vale, vale ¡Ey! Leave me alone Oh my God Bueno, una línea fresca de azufre Tres satchel Y todavía nos quedan Casi dos estas de explosiva Bro ¿Y el armario lo tenían abierto, y tú? Bro, no veas Sí, bro Si literalmente no vamos a poner el bunker de HQ ya Anda, que si me hubiese hecho el goindillo antes, bro Estos fueron hinchados Ya, ve Tú abieras Tenías las puertas y tú Y no las pones Pero hermano, a dos puertas Qué inútiles, tío Ya te lo he dicho yo Que estaban a dos puertas Siguen ahí fuera, ¿no? Bro, yo creo Yo creo que ahora nos pueden estar campeando bastos, eh Ya te digo, hermano Y más de noche ¿Nos vamos a fiar de salir? Yo no me fíe Aquí cerca no hay nadie, digamos Quédate tú Full Full ahí Saltando Mirando para todos los lados Colke Me lleno yo también, bro Sí, sí Y nos vamos de una, Colke Que sabes, no te llenes Dame un viaje ya de una Guille, el HQ Y todo el metal, llévate Dios ¿Te haces algo, no? Sí Vamos, Guille Ya ves que hay un globo aquí y todo, eh Pero en el globo tarda, es más peligroso Ahora cogemos la lancha grande y petro, eh Sí La petro grande Vamos con promini, eh Está ruina ahí al lado Raide la vas al lado, a ver si tiene materiales Algo raideamos, sí No, esa no La de la puerta madera Podríamos dar la vez que tiene ¿Estáis viniendo? Sí ¿Qué habéis cargado de ropa y tal? De tu un poco Vale, pues Voy a ir petándola, ahora salí Cuando deje esto esa mierda Ma, yo sé que tú quieres Yo abajo y tú arriba Tú y yo con tu prima Hola Ahora tú también, Guille No, 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 no Tieso de cuidado Dios, pero tieso de cuidado Mira el armario, bro Madre del amor hermoso Pero... Pero tieso, tieso, hermano Pero por qué viene la Sacho Madre mía, loco Luta a domicilio Lutea, hermano, no me entres Otro que ha venido petado o qué? La escarada Si, con pillo La peña no vea, eh Bueno, da igual, por una casa que nos quitamos de al lado Bro, ahí hay una que es muy interesante, eh Esa tiene pedo y todo A ver, voy a echar un vistazo Uff, esto va a ser... Mira, lo estoy durmiendo Esto va a ser bunker A ver, push me Por aquí Ah, no Esto va a ser bunker, pero vamos Pero si es bunker Es de piedra, eh Si, vamos a petarlo Dios, ha tocado carne Madre mía, mi colega No es bunker, bro Pepo, pepo y todo abierto Level 2 Vamos a romperla 800 de escra en la caja Míralos que hemos... Bro, que pila Echad pa atrás Mira, que me mete un pepo Echad pa atrás Bro, todo lo que tienen, eh Tira pa afuera, tira pa afuera Que no la lían No, no es tarde la escopeta Dios ¿Cómo va a tocar la carne, bro? Armario Bro, que... Bro, que pila Hermano ¿Qué hay más durmiendo? Motopico, eh Como mil de scrap tienen ya, eh ¿Puedes cerrar? Sí, voy a ello Puerta doble Doble gore ¿Qué hice? Puerta doble Hazte Bro Bro Help Help Sí Tiene compillo, eh Bueno, bueno Sí, sí Tienen cosillas El motopico Y tú no viene bien Mil de scrap y todo Colque No hay madera Para poner un armario, ¿no? No Por una puerta Por esa pared también Le fuera a montar Pero hubiera que haber Peta las puertas Es mejor así Porque así cerramos fácil Bro Lo tienen súper desorganizado Todo, eh En verdad no hay mucho más Que recoger aquí, ¿no? Level 2 2 level 2 2 level 2 Un satchel Batería Chetopeta Sí, ahora Ahora otro viaje Vamos Bro Voy a coger estos Lescrash que tenemos Hostia, la caja En el patio Ferroviario Se la van a llevar Voy a comprar un mini Y vamos a hacer A la excavadora, bro A sacar metal ¿No? Vale Primero excavadora Y luego mini Voy a base Vamos Sí, vamos Vamos a moverlo Todo primero Y en la otra base Nos faltan equipos Hostia, que le den A las lonas, bro Piedra, hermano Yo, oh Piedra, bro Para ir levantando La casa Vaya, no la cierro Va con un delay Este server Bro, que me está Pegando cacartuchazo Que flipar de gracia Este Te jaleo ahí, Gork No, no me va a matar Pero Bueno, no sé Bueno, no sé No sé Pero Pero ¿A qué viene este tío Campeando aquí? A la puerta de la casa ¿Te has matado tú? Sí Pero me has hecho A estas cuatro jeringas Por lo menos O cinco Ya ves que si es nuevo Meta La escopeta Con 14 cartuchos Que va Si es que va Todo el mundo Con esa mierda Bro Que paren de tirarnos Luta la cara, hermano ¿Qué tal? ¿A qué nos han matado ahora? Uno aquí picando madera Torque mato Llevan mierda Pero Torque matamos lleno El inventario lleno Mira acá Seguro que va lleno Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyarlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis donde nos vemos Primico En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Ábrale pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete si eres nuevo! ¡Suscríbete si eres nuevo!